Arranca a los competidores, la partida es bastante pareja con la sección del 2, Granted Saucer se queda en el último lugar, salta rápidamente Norfey a tomar la punta, ataca por dentro Commander Beast y lo desplaza, en el tercero se acomoda Corporate Affair, en el cuarto por dentro No More Dead, en el quinto por la parte externa Adiós Your Honor, luego trata de acercarse Antillian junto al número 9, el caballo Arte de Guerra, luego Granted Saucer y se queda ahora el 7, Handsome Todd en la última colocación. Domina Commander Beast en 23-2, el primer cuarto de milla, ataca No More Dead, que viene a presionarlo en el tercero Norfey, en el cuarto Antillian, en el quinto Corporate Affair, en el sexto intenta acercarse el caballo Granted Saucer, junto a este lo viene haciendo Adiós Your Honor, después Arte de Guerra, mientras que el 7 continúa en el último lugar, No More Dead está desplazando, se va a la punta, Commander Beast sigue insistiendo, está solamente a cabeza, en 46 para la media milla, en el tercero Norfey, en el cuarto peligroso aparece Antillian, en el quinto Corporate Affair, en el sexto intenta acercarse por dentro Granted Saucer, cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey, para No More Dead intenta la escapada, insiste nuevamente Commander Beast por la parte interna, mientras que Antillian no encuentra, pasa este tercero buscando afuera, domina No More Dead, sigue insistiendo Commander Beast que va a buscar afuera, en el tercero Antillian desde el fondo intenta acercarse el 7, pero se escapa No More Dead, el de Catrio con el con Miguel Ángel Vázquez, y su segunda victoria de la tarde, ganó No More Dead. Segundo Antillian, tercero para Commander Beast, cuarto Hanson Todd.